buenas noches mi gente este es tony montana gracias por regresar a mi canal en esta ocasión primero voy a responder una pregunta que me hicieron en la sección de comentarios una persona me preguntó me dijo que tenía un problema con su perro no dio mucha información me dijo que cuando anda caminando su perro y una persona pasa por ellos el perro se congela y después empieza a ladrar y no se mueve de ahí simplemente no se mueve de mí tiene que jalarlo porque el perro no habla no sé si es cachorro no sé si de esas partes no me dijo pero bueno la respuesta que yo le di la sugerencia a ver si ustedes tienen algún problema como este o algo similar pero es primero es entender que el perro está viendo a estas personas como que estas personas están viniendo a donde él ok él no ve que él no entiende me imagino que repito me imagino que él es el perro es cachorro porque o simplemente no está acostumbrado a ser caminado en cinta con cinta y o no está caminando con en las calles regular donde pasa la gente entonces ve a esta gente y que dice uy esta gente me se viene sobre mí igual puede ser con los carros que quizás carro está dando la vuelta y está está pasando por lado de él pero él ve uy ese animal me viene contra mí que es el carro pero lo ven todo como que son animales todos son seres porque no entienden entonces lo que yo les sugerí es que haga que crea que cree estoy pensando cómo pronunciarlo correctamente que cree que perdón que él cree la situación donde el perro está temeroso donde el perro con sus amigos que traiga que se consiga amigos o que obviamente que se consiga que vengan a sus amigos y que lo ayuden en quizás por su calle que digan que digan cada de sus amigos tiene algo rico como algo que el perro le encuentra delicioso y que llega al punto donde el perro la correa así que el amigo no se acerque completamente que le dé su espacio al perro y que bueno que haya espacio o que esté un poquito más afuera de la distancia de la cadena por si acaso termina siendo agresivo el perro pero porque no me dijo que si era si era pitbull o si era de otra raza no sé entonces tengo que aconsejarlo lo más seguro posible entonces tiene que ver estar suficientemente lejos que si la cadena corre se le va a atacar la cadena lo para que no está suficientemente cerca para eso y que bueno el tipo la persona debe estar un poquito más alejado para que cuando extienda su mano con la comidita lo que sea lo conocida lo que sea la coqueta lo que sea algo delicioso que él también pueda retraer su mano por si acaso se le hace peligroso bueno entonces uno cuando está en esa situación la persona que te está ayudando se tiene que agachar se tiene que agachar para que no esté que sea así tan alto y tan peligroso tan opuesto porque se pone cuando uno está encima de otro animal como un perro estar encima de un animal es como una señal de agresión y ustedes pueden hacer eso se le pone como medio encima así como como que fuera la sombra queriendo hacer sombra a tu perro se van a ver un poquito interminados pero bueno el punto es que te agaches y que se agache la persona no el que tiene la cadena sino que la otra persona que te está ayudando con la colosina que se agache y que que esté nosotros decimos acurrucado o algo así agachado para que esté a casi al mismo nivel del perro y quizás poniéndose el cuerpo los hombros del lado del perro o sea que no esté que no sea frente a frente la situación que el perro esté al lado de un hombro en vez de frente a ti frente a la persona porque frente a frente es confrontativo pero si cuando uno está del lado no es confrontativo eso remueve la confrontación y dice ah este tipo no está mirándome directo para hacerme algo como que yo soy una una presa y él es un depredador cuando está del lado el cuerpo del lado es como algo más neutral bueno ah y eso fue más o menos lo que le di que lo haga con sus amigos que lo haga con varios amigos con después que que extienda un poco la la mano con que para que no completamente suficiente para que el perro empiece a medio a oler o medio sentir el olorcito y que medio se acerque a oler y quizás no completamente no le den la comida simplemente que lo que lo huela y que agarre curiosidad quizás meta la naricita o si no usar la pata la pata para como decirme abre la mano abre la mano y después se lo pueden dar y después la próxima persona puede empezar a hacer lo mismo a llegar a esperar quizás un minuto dos minutos para que digiera mentalmente la situación que acaba de pasar y y bueno y así puede puede venir la próxima persona volverá a pasar quizás la misma cosa y poco a poco se sentirá y hacen eso poco a poco y la actividad tiene que ser consistente ¿no? y poco a poco él verá a las personas y los carros y las otras cosas con otros ojos no sé si es cachorro pero si es cachorro es una manera bien fácil de quitarle ese problema conflicto o temor con la gente porque son extraños son gigantes y puede y él puede decir ay me vienen a comer ¿me entienden? entonces vamos a a hablar acerca de lo que hablé en el video que acabo que está subiendo ahora mismo mientras hago este video estoy subiendo de inglés y antes que ustedes me digan que lo haga en español lo estoy haciendo en español es hablar de acondicionar tu perro o en realidad porque en el otro no pude llegar a todo de acondicionar el perro en realidad se olvidó qué hacer antes de acondicionar tu perro ok pero con esa mentalidad primero cuando estás en eso de quiero acondicionar mi perro tienes que primero decir en tu mente tienes que decirlo ok para qué ok para qué o sea para qué actividad lo vas a hacer porque depende de la actividad va a ser el enfoque de entreno como para por ejemplo voy a hablar de gente de gente el que corre la milla o kilómetro medio kilómetro no va a no hace el mismo ejercicio no se entrena igual que el que hace la maratón igual que el que levanta pesos para levantar lo más lo más pesado posible no hace el mismo tipo de ejercicio que hace una persona de físico culturismo igual por ejemplo otro que haga lucha de brazos entienden ellos todos tienen su propio sistema y enfoque de ejercicios entonces tienes que primero identificar lo que para qué vas a hacerlo porque bueno y después empezar a buscar ejercicios que se enfoquen en esas en cosas que le van a ayudar a tu perro hacer mejor esa actividad de la que estás pensando ok antes de eso digo que si tú si tú estás trabajando solo si tú eres una persona sola que está empezando de cero con tus perros y estás aprendiendo con tus perros tienes que hacer del veterinario tu mejor amigo o como dicen tu socio sin que lo sepa en qué lo digo bueno en esto de aprender y si lo vas a hacer por mucho tiempo y si lo quieres hacer por toda tu vida es de primero averiguar y ponerte del hábito de verle la sangre o perdón hacerle examen de sangre y de análisis de orine deberías de hacer esto antes por lo menos una vez más en medio del programa de acondicionamiento y al final porque tiene que haber un final todos todos los atletas tienen tiempo de que descansan que no están en 100% que descansen el cuerpo para que para que el cuerpo se recupere del del daño de tanto trabajar de los de quizás los las articulaciones recuperarse de tanto movimiento de todos los huesitos tienen que haber muchas cosas como tienen que haber un cuidado y tú tienes que aprender cuando te den el resultado del análisis de sangre y análisis de 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 orine aprender identificar y entender esos exámenes entender cuáles son los puntos cuando uno tiene que tener cuidado cuando uno tiene que cambiar x comida o darle más comida o cierto suplemento más y también le importa que observe bien el perro porque el perro es más el pitbull muchas veces tienen una alta tolerancia al dolor y bueno ellos te van a te van a dar más y más y algunas veces están en dolor y no te das cuenta porque no te está diciendo o cuando él te dice es porque ya llegó ese dolor a un punto demasiado que dice ya no lo puede fingir o ya el nivel de tolerancia que tenían alto ya llegó a ese punto que ya indica el dolor así que tú tienes que tener más atención a las cosas como un simple cambio de trotar del perro puede identificar que algo le pasó al perro y que ya tienes que tener cuidado siempre tienes que cuidar las patas depende obvio de qué estás haciendo y dar tiempo de descansar de descansar ok estas son cosas que uno tiene que hacer si uno quiere empezar esto no no estoy dando acondicionamiento porque obviamente voy a tener que hacer otro específico con más cosas de acondicionar para que entiendas lo que tiene que haber ahí pero primero antes de acondicionar tienes que entender lo que tienes que aprender para ser un buen entrenador porque tienes que aprender tantas cosas antes de ser un entrenador y no es justo que tus perros no tengan un buen acondicionador un buen entrenador porque no quiso hacer su trabajo ok así que antes de eso acuérdense búsquense un buen veterinario háganse hágan examen de sangre sangre orine identifiquen en qué cosas deberían que hicieran por lo menos imaginarse que lo quisieran hacer y empiecen así a bueno hay diferentes cosas pero si por ejemplo si uno simplemente lo quiere al perro para que no esté gordo y que no ninguna actividad caminar el perro es suficiente pero hoy ahí cuando dicen eso ten cuidado porque también en solamente caminar no es tan simple como eso porque uno puede decir ok solamente yo quiero mi mascota que esté en buena condición ok solamente lo voy a caminar pero ahí empiezan más preguntas cuánto tiempo lo vas a caminar qué tipo de perro es ese cuando caminas es un perro que camina atrás de ti o sea un poquito atrás de ti camina a tu lado o camina enfrente usualmente que perro que camina atrás puede si no es por entrenamiento es porque simplemente es un poquito más haragán y que termina medio como como jalándolo un poco más que lo que él camina solo hay otros perros que caminan a tu lado simplemente y hay otros perros que están jalando de esos perros que están jalando hay perros que jalan todo el tiempo o sea estás caminando x hora x horas y jala todo el tiempo o jala el 90% lo más que puede si ves estás jalando lo más que puede y se descansa se jala 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 y después descansa un ratito y vuelve jala jala porque en realidad lo está jalando todo el tiempo o puede que jale la mitad y después de eso ya no jala más un tercio y ya no jala más esos perros uno tiene que tener cuidado tiene que obviamente tener cuidado con el que jala mucho porque esos son los que se que se son los perros que cuando digo jalan mucho jalan siempre esos son los que se pueden dañar las patas más los huesos hay más estrés en los huesos y tienes que tener más cuidado con ese tipo de perros y eso solamente simplemente de los perros que tú solamente quieres tener en buena condición y bueno y tienes que tener cuidado entonces aquí lo voy a dejar como te digo esto es antes de acondicionar el perro así que espero que le haya gustado este video disculpe que no le hayan mucho pero estoy un tiempo de trabajo alto tengo que hacer reportes de trimestre y bueno hay que no son reportes de historia son reportes financieros así que tengo que tener cuidado con esas cosas así que hasta la próxima Tony Montana los quiere mucho